¿Qué pasó con la vacuna Patria? El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió llamar Patria a la vacuna que desarrolla México, en homenaje a la destacada obra del poeta Ramón López Velarde. La elección del nombre reflejaba la aspiración del país de no depender del extranjero para garantizar la protección de su población. No obstante, al llegar a finales de 2023, México aún no ha logrado concluir y producir la vacuna Patria, a pesar de los plazos establecidos y los comunicados optimistas emitidos por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. La única vacuna contra el COVID-19 desarrollada por México sigue sin estar disponible, incumpliendo la promesa del presidente de administrar como refuerzo a finales de este año. Tras más de tres años de desarrollo y una inversión de 937 millones de pesos, que incluyó 422 millones de pesos provenientes del Conacyt, la vacuna aún no forma parte de las campañas nacionales de vacunación. El proyecto de la vacuna Patria salió a la luz a principios de 2021, pero la presentación oficial tuvo lugar el 13 de abril de ese año, anunciando el inicio de ensayos clínicos con la esperanza de que si todo iba bien, se presentaría a la cofeprisa a finales de 2021, algo que no ocurrió. En una mañanera de noviembre pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, informó que la aprobación de la vacuna Patria era posible para finales de 2023 o principios de 2024, sugiriendo que estaría lista en la etapa invernal de 2024, antes del término del sexenio del presidente López Obrador.